Con la realización de la cabalgata ferial, los animalistas piden que se reglamente mejor para evitar el sufrimiento de los equinos. Nosotros como animalistas frente a las cabalgatas ya hemos sentado oposición, hemos pedido a la administración, no solo la actual sino las anteriores, que se reglamente. Pero como movimiento queremos la abolición. Nos critican por la abolición, pero realmente cuando vemos que suceden cosas como las que sucedieron en la cabalgata de ayer, 20 de junio, pues no queda nada más que la abolición. Como movimiento animalista pedimos la abolición de la cabalgata. Bueno, resulta que hay expertos, pues veterinarios nos dicen, no, un caballo aguanta hasta 10 horas de trabajo, pero estamos hablando de un caballo en sus condiciones naturales. En este caso en las cabalgatas estamos hablando de animales que son confinados en pesebreras muy pequeñas, salen a la cabalgata y van a tener recorridos de 10, de 12 horas. Nos cuesta que son más de 12 horas porque tipo 2 de la mañana hay caballos todavía afuera de la calle. Entonces un animal de estos no debería estar 4 o 5 horas máximo, debería estar en una cabalgata. Nosotros como animalistas hemos notado que el equino al estar en un estado de tranquilidad, en una pesebrera, al estar allí en su estrella y todo, cuando sale a la cabalgata y todo eso, encuentra esa burroteca y todo este sonido cae en los palcos, en la zona rosa, el sonido que se ha emitido pues por los mismos vehículos, cuando ponen esa música alto volumen el animal se estresa, se empieza a estresar, bastante a estresar y producto de ello a veces son los infartos, cansancio y todo esto, el ruido, el susto, todo lo que produce. Entonces el ruido afecta enormemente al animal. Creemos que los caballistas realmente, los que tienen su caballo erran bien. Estas personas salen con el caballo en últimas condiciones por así decirlo, pero notamos que los caballos que están alquilados o de personas que no tienen el caballo para cabalgata y no que meten un caballo carretillero, salen con caballos mal herrados. Eso es bastante agónico para el animal. Una herradura, no recuerdo cuántos clavos tiene, pero veo animales muy mal herrados, con herraduras de un tamaño y otro tamaño, lisas, se van a caer, va a producir un problema para el jinete, va a producir un problema para el mismo animal, va a producir un problema para la persona que está viendo. Se puede caer, se puede resbalar, se le estima las patas, bueno, todas esas cosas.